Hoy vamos a platicar con Joel Muñoz de Servicio al Cliente. ¿Cómo estás, Joel? Muy bien, ¿y tú? Muy contenta de tenerte por acá. Yo estoy un poco enojado, la verdad. Yo hoy vengo un poco enojado. ¿Quién te hizo enojar? Es que yo así soy, luego de mecha corta. Pero, ¿no te ha pasado que llegas a algún restaurante, a algún lugar, y pides un poco más de crema, y te la llevan, pero luego en la cuenta te cargan 15 pesos más? Más, por la crema extra que pedí. Sí, sí me ha pasado. A mí alguna vez me han cobrado hasta la Capsu. O sea, ¿y la salsita o lo que sí? Y la salsita y te cargan. Sí, no, muy mal, muy mal. Yo peleo mucho ese servicio al cliente. O, por ejemplo, hay cadenas de farmacias enormes, nacionales en este país, que tienen teléfono de servicio al cliente y que tú llamas y son incapaces de decirte si hay o no el medicamento en el punto de venta que tú quieres ir. Pero yo no encuentro la explicación a eso. ¿Entonces para qué? Cuando tú compras un medicamento, lo pasan con la pistolita y se registra en el inventario. Entonces, esa pieza se elimina del inventario con ese software o ese sistema. El responsable de las compras hace su compra. O sea, no hay nada que hacer, nada complicado. Solamente reenfocar la marca hacia el cliente y atenderlo y atenderlo bien. Y el servicio al cliente es lo que menos cuesta. O sea, se hace la tarea completa, se invierte en software, en capacitación, en un montón de cosas. Se tiene el restaurante bonito, tal. Y el servicio al cliente que solamente tiene que ver con actitud y con sentido común, en ese fallamos. Muchísimo. La verdad, ahí sí me, bueno, me hierve la sangre porque es muy fácil de corregir y no necesitas presupuesto para eso. Es muy fácil corregirlo. Te doy la razón. A mí, ¿sabes qué? Me molesta mucho. O sea, llamo a algún servicio o lo que sea, te repiten lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y dices, estoy hablando con un ser humano, no con una grabadora. Por favor, le conteste otra cosa. Pero es que además están convencidos de que lo están haciendo bien porque están siguiendo un protocolo que alguien les implementó y los capacitó. Y entonces es así como de, oiga, lo que usted quiere, me da igual, no se lo puedo dar, pero ¿puedo ayudarle en otra cosa? Siguen cinco respuestas, yo creo que nada más. Y te las van diciendo. Y luego tú te vas enojando y el otro encantado de la vida, ¿no? Sí, te repite lo mismo. ¿Puedo ayudarle en algo más? Exacto. Eso no, pero ¿puedo ayudarle en algo más? En algo más. Y casi lo escuchas en el teléfono ahí con, casi le ves la sonrisa detrás del teléfono. Servicio al cliente es algo tan simple, es ponerse en los zapatos del cliente, del consumidor. Es sentido común, pero ya ves que el sentido común luego es el menos usado de los sentidos. Exactamente. Pero es tan simple. ¿Cómo le cobras un poco más de crema a alguien que te la solicita? O sea, pues, mejoras el promedio de gasto, revisas cuántas mesas tienes, lo metes, lo incluyes. Y entonces no molestas a la gente con algo que además a ti te cuesta tres pesos, ¿no? Sí. Y no le cobras el litro de crema, ¿no? Pero pasa en todas las industrias. Si llamamos a los teléfonos de servicio al cliente, te vas a dar cuenta que hay una serie de cosas que tienen protocolizadas, como tú decías, una serie de respuestas aprendidas, pero lo que no está aprendido es ponerse en los zapatos del consumidor. Y eso es fácil y es gratis. Todas las marcas podrían arreglarlo así. Es eso. Es más, podrían contratar un consumidor y ponerlo ahí de encargado de atención al cliente y arreglaría eso en tres patadas, ¿eh? O sea, ni siquiera nos necesitan a un experto en marketing. O sea, puedes llamar a un consumidor y él te diría qué hacer. Claro, porque es el que sabe de tu producto y lo que le gusta y lo que no le gusta. Pero, por supuesto. Pero si yo quiero implementar algo como más serio que me lleve a otro nivel de empresa, te llamo. Sí. O, bueno, puedes hacer un estudio de mercado, puedes hacer una consulta entre tus clientes. Puedes aplicar muchísimas herramientas, pero las más fáciles siempre serán abrir los ojos y abrir los oídos. Con esas dos estás del otro lado. Gracias, Joel, y te espero la próxima semana, ¿OK? Muchas gracias. Y ustedes en casa no se muevan, por favor. Estamos aquí en tu programa Transformarte. No te molesta muchísimo que te repiten lo mismo y no te solucionan nada.